Pues muy buenos días a todos y a todas, a los profesionales de los medios de comunicación, pero muy especialmente al consellero de Galicia, de Política Social, a José Manuel Rey Varela, que está con nosotros, a su equipo. Yo creo que esta jornada de trabajo, porque es una jornada de trabajo, de intercambio de experiencias, de poner en valor el autonomismo útil que siempre defendemos ambas comunidades, basado en la prestación de servicios para llegar de la mejor manera a nuestros ciudadanos, a los castellanos y leoneses y a los gallegos y, sobre todo, pensando en la calidad, en la prestación de los servicios. Un autonomismo que, además de útil, ha sido siempre cooperativo con una comunidad como Galicia, que es una comunidad hermana, vecina, amiga y que nos ofrece y nos brinda hoy la posibilidad de tener una reunión con el equipo directivo de la consejería, con su consejero a la cabeza y que yo agradezco que se hayan desplazado hasta aquí, hasta Valladolid, para poder abordar temas que nos interesan a todos, porque, sin ninguna duda, tenemos retos y desafíos que nos unen conjuntamente a las dos comunidades autónomas, pero por muchos aspectos que tenemos en común. Hablábamos en la reunión del envejecimiento, del índice de envejecimiento, que saben que Castilla y León tiene el índice de envejecimiento más elevado. Tenemos más o menos un 24% de las personas de los castellanos y leoneses tienen 65 o más años. Galicia, el porcentaje es un poquito más bajo, pero también nos une el índice de envejecimiento, nos une la esperanza de vida, somos unas comunidades autónomas con una esperanza de vida elevada y otros aspectos, como saben, la dispersión y, en definitiva, dos comunidades también eminentemente rurales. Sí que es cierto que hoy lo que abordamos en esta reunión es el trabajo conjunto que hemos venido desarrollando, pero sobre todo estamos hablando de desarrollar posibles áreas de colaboración, pensando en las personas, sobre todo, pero muy especialmente en las personas dependientes de nuestras comunidades autónomas y más aún, quizá, pensando también en el futuro, en la atención de las personas mayores de las dos comunidades. En el futuro, porque las personas que hoy tienen 65 años, en 20 años tendrán 85, el porcentaje de envejecimiento de las personas mayores de 80 años es un 9% del total de la población. Tenemos que pensar, por lo tanto, en mejorar la atención a la dependencia, pero también desde la innovación social, y es lo que estamos poniendo encima de la mesa. Innovación social que, además, coincidente en varios aspectos, y yo quiero destacar tres fundamentales. El primero de ellos es la innovación, experiencias innovadoras que mejoren la calidad de las personas. Nosotros vamos a presentar y hablar de nuestro modelo residencial en mi casa. Aún no lo hemos abordado, pero lo abordaremos a lo largo de la jornada, que, como saben, es un modelo pionero en España y que, sin ninguna duda, aprobamos hace un año la regulación de este modelo y lo que pretende es prestar una atención centrada a las personas que están en los centros de día o los centros residenciales de Castilla y León y que, al final, basado en la atención centrada de las personas, en el proyecto de vida de las personas y en los apoyos que las personas necesitan. Otro aspecto que queremos abordar son nuestras experiencias en materia de prevención de la dependencia y del envejecimiento activo, desde el punto de vista también innovador. Castilla y León aprobaba hace escasas fechas en la sección de mayores la estrategia de prevención de la dependencia y promoción del envejecimiento activo. Galicia también tiene una estrategia en la misma línea aprobada recientemente y creemos muy positivo el poder intercambiar experiencias innovadoras que nos permitan aquellas experiencias innovadoras o pilotajes que desarrollemos en nuestro territorio poderlo compartir, en este caso, en Galicia, o que Galicia comparta con nosotros sus experiencias también en materia de prevención de la dependencia, todo ello vinculado a la innovación, a los proyectos innovadores. Hablábamos el otro día dentro de nuestra estrategia de los programas para que las personas mayores puedan estar el mayor tiempo posible en su casa, que es su deseo, prestándole los apoyos necesarios a través de los nuevos instrumentos y nuevas herramientas. Y en eso también queremos seguir avanzando y trabajar además en otro eje de trabajo con la comunidad, que es la teleexistencia avanzada, Castilla y León, y también Galicia. En concreto nosotros estamos desarrollando una plataforma sociosanitaria para prestar una atención integral a las personas dependientes que a su vez son pacientes crónicos y que a su vez necesitan una atención integral de lo sanitario y de lo social y que nos va a permitir esta plataforma, pues sobre todo, que los profesionales de lo social y los profesionales sanitarios puedan trabajar de manera inmediata y online para prestar la mejor atención a las personas que quieren, como decía, estar en sus domicilios. Y otro aspecto que abordamos y que abordaremos y consideramos importante es que en la conferencia de presidentes se haya llegado a un acuerdo para crear un grupo de trabajo, una comisión, para analizar la financiación, el abordaje de la dependencia en todo el territorio nacional y eso lo consideramos importante, un paso más, en una petición que las dos comunidades hemos compartido en esa conferencia de presidentes, pues que es abordar la financiación del sistema de la dependencia dentro de la financiación autonómica. Así que sin más, esto es un poco, en líneas generales, la jornada de trabajo que ha empezado esta mañana y que se alargará durante todo el día. Le doy la palabra al consejero. Gracias. 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 Gracias.